...muchas locales diferentes competentes y las familias del ejército. Trabajó altamente para tener un nuevo hogar de predicación. Recibió una vivienda con pocas comodidades y en el año 2015 se devolvió para la construcción de la nueva casa pastoral. Aquí podemos ver nuestro templo actual y nuestra casa pastoral. Hermosa, ¿cierto? Su visión... ... ...